Más de 500 mil personas pudieron admirar el inicio de la Villa Iluminada, en donde se pudo apreciar el alumbrado de un Atlixco diferente en compañía del gobernador del estado Rafael Moreno Valle y Ricardo Camacho Corripio, presidente municipal de Atlixco. Durante 46 días, la Villa Iluminada demostrará ser el evento esperado del año, pues los visitantes extranjeros y locales con su presencia lo aseguran. Dentro de las novedades de este año podrán encontrar las figuras que año con año son distintas y más calles llenas de luz que enmarcan esta Villa Iluminada. De las que destacan estas calles son la Avenida Hidalgo, una calle emblemática de Atlixco, el pabellón de los faroles chinos que estará incluida en el kilómetro y medio de recorrido del Zócalo de la ciudad al Parque de la Revolución. Por tercera ocasión, la Villa Iluminada impactó a chicos y grandes y para el 1 de diciembre en Puebla capital a la Villa Iluminada, siguiendo con la magia del municipio de Atlixco. Un éxito rotundo, nos volvieron a impresionar los artistas que hicieron el diseño, una vez más totalmente diferente, totalmente distinta. Y bueno, ver los miles y miles y miles de personas disfrutando con sus familias, con sus hijos, con personas discapacitadas, con personas de la tercera edad, bueno, para el gobernador y para mí fue algo de mucha, mucha valía, por supuesto. Y bueno, nos pasamos más de dos horas recorriéndola en compañía de él y estoy seguro que miles de visitantes estarán aquí durante estos 45 días. La Villa Iluminada es uno de los eventos más esperados del año, debido a que es un atractivo para toda la gente que llega a visitar Atlixco y que es totalmente gratuito. Informo para Puntual, Jessica Ayala.